Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Ni me acuerdo que llevo en mi pecho una herida mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrigal Hacía mucho rato quería estar al lado de este gran personaje que me acompaña hoy en Generación R Ustedes todos lo recuerdan, todos lo recordamos porque tiene canciones de esas que se volvieron eternas, inmortales Que se quedaron grabadas para siempre en el corazón de los románticos Y estamos hablando de Jesús David Quintana Aquí está, muy amablemente nos ha recibido en su casa aquí en la ciudad de Bogotá Y estamos muy complacidos Jesús David de estar aquí contigo ¿Qué ha sido de la vida de Jesús David Quintana? Bueno primero que todo mi saludo especial, abrazo grande, cordial Para todos los amigos y seguidores de este programa Generación R Para todos los románticos Para todos los románticos Con mucho cariño Y aquí está nuestro emblema que precisamente identifica a los románticos De los regalos Qué lindo, lo conservaré mucho Tú eres un símbolo de los románticos para todos nosotros Qué lindo Ahora sí cuéntanos entonces, si quieres lo puedes lucir para verlo Claro, me queda lindo, me va a quedar lindo el nombre de ellos Y con ese negro te queda perfecto Sí señora Bueno, qué ha sido de la vida de Jesús David Quintana Antes de que empecemos a hablar un poquito de tus orígenes De cómo fue que Jesús David Quintana empezó a meterse en el corazón de los colombianos Y también en otros países del mundo Bueno Pilar, para mí pues yo me hacía mi sexto año de bachillerato en la ciudad de Cúcuta Yo soy cúcutaño Sí Y resulta que yo pues a mí me gustaba cantar Pero no había definido nunca nada Había paseado todos los colegios de Cúcuta Salesiano, Cala, San, Lasalle, todos Y no sabía qué hacer Pues mi papá no me permitía ni le gustaba que yo cantara Porque no era partidario de eso nunca Mi mamá, sí, porque mi mamá cantaba bonito para ella Para mi papá y para nosotros Y entonces ella un día me dijo Mijo, a ti tú eres un poco como que no te concentras en lo que tienes que hacer Pues qué piensas hacer A dónde te quería estudiar, qué quieres hacer Mi mamá, a mí me gusta es cantar Entonces le dio risa Y entonces mi mamá me puso mucho cuidado Te voy a llevar donde una profesora para que me diga si realmente Tú vas a cantar para que te bajes del bus Ok, vas a cantar, te apoyamos Sí, te apoyamos y con mucho gusto Tu papá no está de acuerdo Pero yo lo convenzo y vamos a ver qué vamos a hacer Efectivamente me llevaron de una señora Pues Ana Francisca Mesa Ana Francisca, sí Y ella me escuchó en el piano Y me dio unos tonos Y yo le dijo a mi mamá Oye, él tiene una voz muy linda Y podemos hacer algo lindo con él Entonces mi mamá ¿Qué cantabas en esa época? No, cantaba las cosas, los boletos que estaban de moda Pero para nosotros en el colegio En el salesiano Santo Tomás de Zapatoca, Santander del Sur En la manga Porque allá fue el último colegio donde mi papá me mandó Porque ella me dijo, bueno, vamos a decir, lo sacamos de Cúcuta Porque aquí ya parece que lo conocen en todos los colegios Jesús, David Y allá había una orquesta muy buena Entonces yo llegué al colegio y me dejé a cantar en la orquesta Y así empecé De un momento a otro Mamá me dijo, mira Jesús, David Hay un concurso de aficionados Mijo, tú dices que no quieres cantar ¿Por qué no te metes? Te voy a probar si eres capaz Yo me metí a ese concurso Y le gané a todos los participantes del norte de Santander Eso era un concurso que se hacía a nivel nacional Pero cada departamento sacaba un triunfador Yo vine a Bogotá En esa época se llamaba Laura Phillips Que la manejaba Ese concurso te dio la venida para Colombia Claro Me vine de Cúcuta directamente a Bogotá A representar el norte de Santander Y a matar uno por uno cada departamento Hasta que quede único Entonces ese único Había que discutirlo No único todavía Porque había un cantante de Sogamoso Que era muy famoso Juan Peña Y ese era el retador duro para mí Esa final se llevó a cabo en el Teatro Jorge Líez de Gaitán Donde un gran amigo Mi padre de esa época El doctor Virgilio Barco Vargas Porque habían estudiado los dos Un día que estaba mi papá viendo jugar el club de deportivo Le dijo Quintana, te metiste cantante Porque mi papá se llamaba Jesús David Porque escucho en la hora Phillips Que sale Jesús David Que anda en mi papá Digo ¿Cómo te apreces doctor Virgilio? Que ese muchacho no quiere estudiar Si no quiere cantar Entonces para que sepa que va a ganar Y que si gana Yo mismo siendo alcalde mayor de Bogotá Lo conde coro Estamos hablando del expresidente Virgilio Barco Claro, claro Gran amigo de mi padre Y cucuteño además Ah Sí, somos Fuéramos paisanos Entonces me gané ese concurso La Orquídea de Plata La Orquídea de Plata La Orquídea de Plata Phillips Bastante reñido Y fue una escuela larga ¿Qué edad tenías? Dieciséis, diecisiete, dieciséis Por ahí tendría veinte años Veinte años Pero a ver Para mí eso fue algo increíble Porque Dios me abrió la puerta Del éxito desde ese momento Ahí se te abrieron las puertas Además a nivel internacional Además que sí Pero además yo venía muy bien apoyado Por el maestro Jesús María Frometa Villos Caracas Boys Porque cuando José Luis Rodríguez Salió de Villos El maestro Villos me quería contratar a mí Para reemplazar a José Luis No puede ser Pero entonces como yo había acabado De ganarme la Orquídea de Plata Phillips Y grababa para el sello Phillips Holanda No me permitieron Eso fue Pero el maestro Villos Jesús María Frometa Que se alojaba en la casa mía en Cúcuta Porque era muy amigo Yo iba a Caracas A la avenida El Paraíso La Quinta Sonata Mi papá era gran amigo también de él Entonces él me decía Que por qué no contar la orquesta Realmente como te conté Pues no pude cantar Porque ya tenía otro compromiso Ahí empezó mi carrera Entonces ¿En qué momento lo bautizan El Motilón de Oro? Un periodista Un periodista Bueno Primero que toda esa pregunta es buena Porque una vez que estaba yo cantando En Nueva York Se me acercó un periodista De la United Press International Y me dijo Yo estoy en un festival representando Colombia Me dijo Mira es una pregunta Que te quiero hacer Tú de casualidad ¿Eres hijo de algún cacique? ¿Y por qué? ¿Pero por qué? Porque le dicen El Motilón Y tengo entendido Que eso es una tribu De indios Motilón Uy si le dije agarridos Violentos Son de tierra Pero yo no Yo no soy Pues yo ningún cacique De la United Press International El Motilón de Oro Me lo puso Un periodista Álvaro Monroy Si hace Ya fallecido Muy querido Y así Desde ese momento Me pusieron ese mote Y así quedó Pero no se sabe ¿Por qué? Por la tribu Por los indios Motilones Y sí Y pues mis éxitos Me puso Un Motilón de Oro Y así pues Como Elena ¿No? La Ronca de Oro Como en fin Exactamente Yo soy Como quieres tú La primera canción Esa Soy como Como quieres tú ¿Cierto? Sí Esa fue la que La que te abrió las puertas ¿Cómo llega esa canción A Jesús David Quintana? Eso es increíble Lo que yo le voy a contar Eso nadie lo sabe Cuando a mí la compañía Me exigió grabar La primera La primera El primer LP Entonces me dijeron Bueno Jesús David Vamos a escoger los temas Acá en Bogotá Alfonso Escolar Era el representante De Philly Petrus Skudman El señor Brackenman Puro holandeses Y me dijeron Vamos a grabar Pero falta una canción Entonces dije yo ¿Qué canción busco? Entonces llamé al maestro Y me dijo Ven a Caracas Fui a Caracas Me alojé en la casa de él Y me dijo Hay una canción muy linda Que se llama Yo soy como quieres tú Si tú la grabas Vas a ver Que con eso Vas a salir adelante Nadie la había grabado Hasta el momento No Parecía que había una versión Por ahí Pero no me recuerdo Que sería Y entonces yo dije Que canción tan bonita Llegué con ella a Bogotá En los estudios de Ingeson Y en esa época El director Era un argentino Que se llamaba Tomás Di Santo Argentino Que grababa para Phillips Escuchó la canción Y dijo Che Es fabulosa Entonces la grabé Y me fui a completar Mis estudios Y empezaron a llamarme Los grandes contratos Porque estaba en primer lugar En todo el país Y así me abrió las puertas Un pedacito Un pedacito Recordémosle a la gente Un pedacito de ese Yo soy Como quieres tú Y te amo Como nunca nadie amé Yo soy La persona Que tú Necesitas La que corre A tu lado Si pides Amor Tú no sabes Los días amargos Ni las horas Qué triste pasado Esperando en silencio Que tú Te acordarás De mí Y además Nos acaba de demostrar Que continúa con su voz Como en esa época Y ese es el LP Del que estabas hablando Sí, claro Con ese Mira, como dices Soy como quieres tú Estas o estas canciones Gustaron también algunas ¿No? Aquí canté una de San Remo De esa época Pero soy como quieres tú Me dio mi primer disco de oro Tan pronto Por eso te digo Que Dios me ayudó muchísimo Y me abrió las puertas Porque con el primero Y si te cuento algo Que la tierra Donde empezaron A circular mis canciones Fue Todo el Valle del Cauca En especial Cali En el primer lugar Y donde empecé a cantar Fue en el Alferes Real Cuando seas Cuando el Alferes Real Era lo grande De Cali Bien lindo que fue Ya desapareció ¿Verdad? Sí, sí, sí Entonces ya Yo iba con la orquesta De Manuel J. Bernal Y Laura Phillips Si hacía allá Y allá cantaba en Cali Y cantaba en el San Fernando Y cantaba en el A ver En el Alferes Real Y había otro hotel En el Inter En el Intercontinental Después ya volví Ya era después En el Ariste Yo creo que era Al mismo tiempo De Alferes Y en San Fernando Todo eso Tenía unos grandes amigos Que los recuerdo mucho Pues pasé unos días Muy lindos Mientras empecé A estar en esa linda tierra Es impresionante ¿Qué significó para Jesús David Quintana Este LP? El primero de su vida Pues lo que uno nunca se imagina ¿No? Yo pues cuando está uno Con menos años Realmente uno no piensa Mucho Yo dije Pues vamos a ver ¿Qué va a pasar? Si mi carrera va a seguir Pero definitivamente Fue una canción Que se llegó hasta internacionalizar Fue dura Y de ahí Cuando yo empecé Con este LP La compañía empezó A tratar de proyectarme Internacionalmente Después tuve otra oportunidad De grabar en Colombia Otro Que se llamaba Con una lágrima Se muestran muchas cosas Bueno Ese también fue otra canción Que dio mucho palo Pero después de estos dos Que yo Que no lo tengo en estos momentos Ya la compañía Philips Empezó a proyectarme Y me mandaron Porque en esa época Donde estaba Lo máximo de la música Era Argentina Entonces Pues Entonces Me mandaron A Buenos Aires Y allá Fui a representar a Colombia En el segundo festival Buenos Aires De la canción En el Luna Park De Buenos Aires Allá llevé una canción Que ocupó El Penebedecio Con hogares populares Yo te amo Mi amor Yo te amo Yo te amo Yo te amo Mi amor Yo te amo Muchachita feliz Que bajo un cielo azul Sonreía 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 Bueno Con esa canción Fue un palazo Después volví Nuevamente También ganaste Muchos festivales En Buenos Aires En el segundo festival Buenos Aires De la canción Y el cuarto festival Buenos Aires De la canción Con todos los cantantes Que estaban en esa época Me acuerdo Me acuerdo mucho Que me entrevisté Mucho con Piero Que estaba Y me decía Che Poniéndole canciones Cuidado a mis canciones Yo tengo una canción Que se llama Pedro Nadie Y voy a Río A Janeiro Me contó Porque se llamaba Piero Benedicto José Yo fui amigo de él Entonces me decía Yo le dije Esa canción Puede ganar Y ganó Después en Creo que en Río de Janeiro Creo que fue así Ese fue Cuando me abrí las puertas Realmente en Argentina Me hice dos, tres Long plays Ocupando primerísimos lugares De popularidad Ya Lluvia sobre París Que mañana de lluvia En el viejo París De Sandro Que mañana De lluvia Y yo solo en París Junto al serán De llorar En ti he pensado Queriendo morir Esta fue una canción Que no la grabó ¿Conociste a Sandro? Claro Personalmente lo conocí Porque esta canción Que se llama Lluvia sobre París Tiene un tango En el centro Tocado por argentinos Y por todo Con orquesta Pues fabulosa Como se grababa allá Allá alterné Con Sandro Con Piero Con Leonardo Fabio Palito Ortega Palito Ortega Que ya tenía tiempo atrás Pero conocí tangueros Como Goyeneche Agustín Irusta Pero ya estaban Muy adelante Pero Elio Roca Gianfranco Pagliaro En fin Con toda esa gente Alterné Y pues Me quedé erradicado Por algún tiempo allá Venía y volvía Claro Corrientes 626 Raya 32 Con la calle Florida Tengo una mente Exacto Allá estuve feliz Viví mucho Tuve muchos éxitos Y ahí vine nuevamente A Colombia A grabar Y le di la vuelta A muchos países de América Impresionante Son cuantos años De carrera musical Pues yo creo que ya 35, 38 años de carrera Impresionante De los cuales Pues no he sido Simplemente dedicado Va bien intermitente Si a veces Me dan épocas En las cuales me dedico A otras actividades Como más bien negociantes Se le salió Se le salió La vena Del comercio Del comercio con mi papá Porque mi papá Se llamaba Jesús David Quintana Y de pronto Se da más plata Que el canto Yo no sé De pronto De pronto no Pero a ver Mi papá se llamaba Jesús David Quintana Y él era un gran comerciante De la ciudad de Cúcuta Entonces pues De pronto lloré De la vena de él Me gustaba Naturalmente Mezclar, combinar La música Y ahora pues Igualmente Hago mis presentaciones A veces muy privadas A veces en algún sitio Muy chévere Pero suspendiste Tu carrera De terminar Sí, claro Por mucho tiempo Me hice Me fui a Cúcuta Y hice un negocio Bellísimo Que se llamaba El Rancho de la Frontera Que era el límite Entre Colombia y Venezuela Eso tenía de todo Y allá me quedé Pedías de ropa Y de todo También he tenido Emociones de ropa También tuve pizzerías Tuve bares Yo soy un poco inquieto En ese campo Así es que Te estoy contando Cosas que nadie Bueno, tú me has hablado De todo lo de Buenos Aires De todo eso Ahí está el gatito Sí, la mascota Mascota Pero no me han mencionado El Club del Clan Jesús David Quintana Hizo parte de este grupo De Oscar Golden De Vicky O llevaste una carrera Paralela a la de ellos ¿Cómo fue tu historia? Bueno, eso sí te lo quiero Con relación a ese movimiento Te lo voy a contar Tan fuerte en esa época Te lo voy a contar Bueno, yo Cuando estaba estudiando Yo empecé Eso fue en el 70 Ellos eran del 60 Yo sí veía a Golden Cantar Que lo admiré toda la vida Lo quise mucho Veía a Vicky A Claudia A Pontoni Ellos iban adelante Y yo decía Y algún día Yo voy a cantar En televisión Y voy a cantar en Bogotá Cuando yo empecé a grabar Ya O sea, ellos empezaron primero Claro, en el 60 Pero yo sí 72 70 Por ahí empecé yo Y me acuerdo mucho Que el primero Que conocí de todos ellos Fue a Oscar Porque yo estaba entrando A la Nuevo Mundo Y venía él Pero como yo había visto La figura En varias ocasiones Muy querido Y también me felicitó Me dijo Tú te ganaste La Orquídea de Plata ¿No? Y nos volvimos amigos Que chévere Fue el primero que conocí En el 70 Ya 72 por ahí Ah, pero no te metiste Nunca en ese movimiento No, 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 no Ellos tenían mucho Una caravana grande Las cuales cantaban En diferentes partes de Colombia Lo mío Yo me metí Por el género El género que ellos tenían Era como muy rockero Como, ¿no? Y lo mío Yo venía con mucho romanticismo Entonces el cambio fue ¿Sí? Exactamente Exactamente Sí Bueno Yo hago parte De la familia de Super De la Cadena Azúcar Mi esposo Humberto Pava Ah, qué lindo Mi saludo especial Me dio cuenta Que venía a tu casa Y me dijo Me lo saludas Dile que si se acuerda De variedades Super Claro De lo que está sonando hoy Algo así el programa Que él no podía faltar Él era uno de nuestros Grandes invitados Siempre Siempre Muy colaboradores Muy queridos Claro que sí Y saludo especial nuevamente Bueno, sí Gracias Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Ya no me importa Yo hace rato te dejé Te vas, te vas, te vas Y no me importes más Ya no me importa Yo hace rato me marché Bueno, sigamos hablando Un poquito de los LPs Este por ejemplo Que me parece muy particular Porque la carátula es Mira la época Mira los zapatos Que en aquella época De plataforma Aquí están los zapatos ¿Verdad? De la época Sí, sí, de la época Exactamente Año 70 Por ahí 75 75 Y aquí estamos viendo Y ahí adentro Y aquí adentro Está muy bueno esto Mira, mira Manzano Cuando sí Cuando canta el manzanero Alternaba con él Aquí estoy en Nueva York En el quinto festival Latinoamericano La canción de Nueva York Que representa a Colombia Me gané unos trofeos Que más tarde vamos a verlos Aquí estoy con el maestro El doctor Virgilio Barco Cuando me está levantando Pues la mano Triunfé ese día En una presentación Él fue a padrinarme Aquí está Alberto Cortés Conmigo en Buenos Aires Jesús David Quintana Alberto Cantés Edio Roca Quinclave ¿Sí? Bueno, yo tengo Un recorrido más o menos querido Impresionante Pedro Vargas Bueno, todo Pedro Vargas Aquí estoy con él Con él Porque fui yo Mira que estaba muy joven Pues la compañía Me presentaba Philips traía a la hora Philips Todos sus artistas internacionales Olga Guillot Armando Manzanero Antonio Prieto Rafael Y yo alternaba con todos ellos O sea que eso me sirvió a mí De fogueo único Exactamente Para Rafael también fue Fundamental Lindo, 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 lindo Sí Y en esa época conocí a Nino Bravo También Cuéntame de eso No, lo conocí Cuéntame Porque A ver Él graba también para Polidor Como yo Philips Polidor Lo fuimos a recibir Con el gerente de la compañía Una noche que venía de Madrid Que venía con la señora Y una niña en esa época Cuando cantó Que lo presentó Otto Reifstein Creo que fue Cantando un monstruo De la canción Realmente lo máximo Qué bueno Tenía en esa época De moda América Te quiero, te quiero Bueno, en fin Era mismo ser yo mismo Qué pérdida tan grande Haber sido tan temprano Yo lo necesitaba a mí Sí, es verdad Es verdad Vamos a mirar un poco Todos los trofeos Que tienen las cuentas Un poquito la historia De cada uno de ellos Y luego volvemos aquí a la sala Claro Con mucho gusto Estás en tu casa Gracias Caracoles 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 Y corales Y corales Formarán Un sendero tapizado Hacia el mar Luego en la playa Sin mi atarraya Me pescaré Sobre la arena No, no Esta es Ay, qué belleza La orquídea de plata Phillips Phillips Sí, fue el primer galardón El primer galardón El más importante Yo creo que es el que tiene Con ese me abrió la carrera Pues con eso fue Después de mucho trabajo Bueno, fue fácil Sí, vamos a ver Aquí tenemos pues Mi primer disco de oro Ah, allá arriba Soy como quieres tú Primer disco de oro Segundo disco de oro Me gané con esa canción Que dice La tristeza de mi mujer No sé si yo Soy la causa del dolor Esa canción me dio ese también Aquel me lo gané Con otra canción Que Madrigal Sí Yo tengo muchas más cosas Lo que pasa es que No las tengo acá Tengo aparte en Cúcuta En la casa de mis padres Esta me la gané En el quinto festival Latinoamericano En la canción de Nueva York ¿No? Aquí está Claro, sí Latinoamericano De Nueva York Segundo festival Segundo festival De la canción Latinoamericana De Nueva York En esta fue el trofeo Que me gané El mejor intérprete Impresionante Este también es otro Este es otro trofeo Este Sí, este me lo gané En México Príncipe de oro Pobrecita Cuídame Este es el Príncipe de oro Me lo gané Sí, por récord de ventas Y a raíz de la película María y todo eso Sí, en México ¿En serio? Me gané mis trofeos Y mis cosas Con Ipermex ¿No? Películas mexicanas Excelente ¿Cuántos trofeos Te has ganado? Sí, yo tengo varios Lo que pasa es que Pues yo tengo estos Porque el lugar es pequeño Y tengo pues Que me han dado En muchas partes Con la llave de la ciudad De la ciudad de Santander Impresionante Bueno, yo tengo muchas cosas Otro La fundación Amigos del Bolero Ajá Jesús David Quintana Por su trayectoria como artista nacional Sí, eso donde sería ¿Dónde sería que no? Ya era un festival Eso dice Pereira Pereira Ahí fue cuando canté con Chucho Avellanete Exactamente Que te estaba contando Exactamente Aquí estoy Ah, esto es en el Cali Miren la carnita Ah, sí Sí, señor Guadalajara de Buga Ajá, me lo gané Me dieron ese trofeo Sí, fue un festival nacional Yo tengo en mi archivo Muchas cosas lindas De la canción de Buga Festi Buga Sí, Festi Buga Excelente Esta me lo gané Un festival del Bolero también Este es divino Otro Otro festival del Bolero Amantes del Bolero Sí, aquí no sé Este ¿Qué será? Dice Aquí es otro Que dice Jesús David Quintana Reconocido como El motilón de oro Con su romántica Y esclarecida voz Ah, qué lindo, sí Esto es algún club de amigos O alguna cosa que me ha condecorado Artístico Yo la verdad Sí Muy chévere No, pues feliz Allá hay muchos más Y en la casa en Cúcuta Que tengo, bueno Infinidad de cosas Vamos a seguir con el diálogo Allá en la sala Con mucho gusto Vamos a la sala Y seguimos con el diálogo De tu trayecto Sí, señora Uno Yo a tu lado No siento las horas Que van con el tiempo Ni me acuerdo Que llevo en mi pecho Una herida mortal Yo contigo no siento el sonar De la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho Como un madrigal Natalia, es que Natalia Es la niña consentida Acá de la casa Entonces ella está atenta Para entregarle a Pilar Un par de afiches míos Autografiados Sí, sí, sí Natalia le gusta mucho Hacer ejercicio Y ella es un poquito Le gusta la cocina ¿Ah, sí? Sí, quiere pues de pronto Matricularse en un sitio Que la vamos a llevar próximamente Para Quiere ser chef Y quiere irse a Europa Allá Entonces esperamos Que todo se dé acá Qué bueno ¿Cómo es un día normal De Jesús David Quintana? Bueno, día normal mío Ven, yo salgo Desde por la mañana Tengo muchos amigos Donde nos sentamos A ver negocios Para hablar Qué hay para comprar Qué hay para vender Qué arte hay Porque me gusta mucho Negocio mucho en arte Como ves Sí Me gusta mucho hacer visitas Estoy en las tardes De pronto me reúno En la oficina De algún amigo Me voy para la oficina De mi sobrino Que es Jairo David Quintana El odontólogo Que sale En el programa Ah, sí, sí, sí De J. Mario J. Mario Él es mi sobrino Y allá Me voy donde él Y conversamos Y tengo muchos amigos más Nos reunimos Mucha gente del campo político El doctor Turbay Julio César Me contratan Les canto Y a ese campo político Muchos magistrados En fin Entonces a gente me llama Ah, qué bueno Yo tengo presentaciones Muy a veces privadas para ellos Qué bueno, qué bueno Y también te gusta la cocina o no? Claro ¿Cocinas? Claro, yo soy un gran Porque vi que tienes un asador ahí Te le metes a la cocina o no? Claro Y sobre todo cuando viví en Buenos Aires Aprendes en los grandes asados Usted sabe que ya sí Se mueve mucho eso El papá de tu cocina Sí, sí Y yo cocino Y diariamente si me toca lo hago No tengo el menor inconveniente Porque ¿Sabes qué? Una de las cosas que El hombre los ha dado Cuenta Pero lo que más desestresa Cuando uno está muy alterado Es ponerse a hacer lo que uno le gusta Y si a ti te gusta la cocina Te pueden hacerle una buena paella Y así pasa todo muy bien ¿Ve? ¿Hace paella? Es un consejo que le doy Sí, lo que me ponga Me gusta comida italiana Chateaubriand, filé miñón Tibone steak Pratos internacionales Todo eso lo hago yo también Como criollos Que me gustan Los ricos Hay que ponerlo a prueba un día Cuando quiera Cuando quiera viene Que sea su casa Gracias Gracias Ahora que he dejado De inventarte Ahora que sin ti Tan libre soy Por fin me siento yo Lo más importante Sé que tú Por fin ya no soy tú Soy más que yo Bueno, les quiero comentar Luciano y me decía Yo no podía Yo estaba afuera Porque le estaba rogando Al portero Que no me conocía No sabía quién era Jesús David Quintana Yo le decía Yo soy el que están llamando allá Yo soy el que voy a alternar Con Manzanero No señor Usted no puede entrar Porque están esperando Al señor Jesús David Quintana Señor yo soy Jesús David Quintana Y no había dado papeles Ni nada No me dejó entrar Y no pude cantar No le cuentes a nadie Mi historia Mi historia triste Y es que me quisiste Jesús David Quintana Háblanos un poco también De esos grandes compositores Que están muy ligados Al éxito que has tenido Como artista Sí Bueno yo conocí realmente Muchos compositores Más que todo Como argentinos Porque yo Como yo estaba Grabando tanto en Buenos Aires También conocí de acá Y quise grabar de acá Pero no tuve la oportunidad Por lo menos del maestro Jorge Villamil Me encantaba Pero cuando tocaron Llamarada Que se la dio otra cantante Muy linda Isadora A mí esa canción Me gustó muchísimo Canté también canciones De Jorge Villamil Con el luna roja Y esas cosas Pero realmente Pues compositores Yo era de otras partes En esa época Pero escribían Para Jesús David Quintana O tú hacías El cover de esas canciones Bueno King Clave Ah sí King Clave Hizo para mí Hice Yo te amo Mi amor Yo te amo La hice para mí La chica de la calle Anaranjada Esa te la escribió a ti Sí Los dos Ese era un asunto Que cuando yo estaba A veces mucho con él Porque me servía Mucho para guiarme En Buenos Aires King Veíamos un romance Que ocurría Diagonal Nosotros estábamos En una calle Anaranjada Un tipo que se excitaba Como en la tarde Con la novia Y entran en disgusto Entonces está en una rubia Muy linda Entonces yo recuerdo eso Y me dijo Che, ¿por qué no hacemos La chica de la calle Anaranjada? Entonces nos sentamos Los dos y escribimos Hola chica de la calle Anaranjada Va pasando preocupada Se ha marchado su querer O sea que ese tema es de ambos Sí, de ambos Figura siempre Después me compuso Yo te amo Mejor yo te amo Que vos me la defendí Después me compuso Dice que lo hizo con Sandro Lluvia sobre París Con Roberto Sánchez Ah, me dio Dicen que los hombres No deben llorar Que también yo la pegué muy duro En Argentina Y la cantó él Ese es un himno también Pero ¿quién la cantó primero? ¿Tú la cantaste? La cantó igual conmigo Pero él fue dueño de su canción La promocionaron mucho Pero a mí esa canción Me filtró muchísimo Me gustó Y en muchos países de América Ocupó un buen lugar Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener en mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Impresionante Impresionante conocer Toda esa historia De Jesús David Quintana Además contadas por él mismo Claro Cosas que yo Me alegra mucho Que me hagas esa pregunta Porque yo solo lo había sacado Como dicen del bolsillo Realmente Que bueno Hay un tema Que yo siempre Yo lo escucho Y Jesús David Quintana Y es el tema De El Paraíso Bendito el Valle del Cabo Que belleza Como dice que es que Este tema me encanta Te voy a contar Te voy a contar Eso es un himno El Valle Bueno cuando a mí me escogieron Con unos cantantes de América De América Digo yo pues fueron varios Me dijeron que si estaba interesado En cantar el tema central De la película María Que se iba a rodar en Colombia En la Hacienda De El Paraíso Que los artistas O lo que iban a Protagonizar A protagonizar Era la hija de Tyron Power Tyron Power Fernando Allende De México Y me contrató En esa época Y pelmex Películas mexicanas Tito Davison Entonces También Estabas en todo Tu punto Estaba en Argentina Y me llamaron De acá de Colombia A la compañía Feliz A decirme que Que me estaban solicitando Para eso Pero que primero que todo Tenía que grabar Para ver como sonaba Porque a ellos les interesaba Cual es Como decía la palabra María Ellos les decían Que dijeran María Sino María Bien enamorado Entonces ellos decían Eso tiene que ser Con toda la dulzura del mundo Y me ponían a Tyron Power Con las trenzas A cantarle yo Para inspirarme frente a ella Esto era algo impresionante Porque antes lo hacían Que las cosas salieran Con todo el corazón Todo Y perfeccionistas A morir además Entonces Hice esa canción La compuso Roberto Pancera Y después Como hicimos En el centro de la película Hay un tema que se llama Que se hizo a la hacienda El paraíso El paraíso Perfectamente cuando Efraín Vagalope En la película Que viene a ver a María Que está muriendo En la película Se llamaba Y eso dice De toda la tierra hermosa Yo nací aquí Porque el quiso Bendito el valle del cauca Bendito todo su suelo De toda la tierra hermosa Yo nací aquí porque el quiso De toda la tierra hermosa Yo nací aquí porque el quiso Anticiparme en la tierra Lo que será el paraíso Canto a mi tierra y no habrá fuerza Que a mí me calle Pobres los hombres que no puedan ver A mi valle Vibro al decir Que soy vallecaucano Oiganme bien Soy puro colombiano Es que es hermoso ese tema Y yo creo que los vallecaucanos Te vamos a vivir por todos Por todos los años Eternamente agradecidos Mira que lindo Yo creo que no hay tema más hermoso Para el vallecaucano Que ese Es impresionante Dice que la mujer es más hermosa Además con toda la razón Del valle Y los hombres Que se toman un aguardiente Que disfrutan las cosas lindas Me parecía un poema Lo hizo Roberto Pancera Ni siquiera colombiano Imagínese Imagínese Argentino que se inspiró Vino y miró Vino a conocer el vallecaucano Y vino y miró Y dijo No, no Yo esto es Vamos a escribir Y de una vez Bendito el valle del Cauca Bendito todo su suelo Entonces Inclusive para mí Fue motivo De Algunas personas se inquietaron mucho En Cúcuta Porque decían Mira Ni siquiera le canta Y cuando canté Cartagena contigo También fue igual Porque decían Le cantó a Cartagena Y no le canta a Cúcuta Pero realmente Como John Yo si lo hubiera hecho Con el mayor gusto Pero como yo No he hecho en la vida Canciones En la que te conté Con Quinclave La chica De la calle anaranjada Que además fui muy ayudado Por él Entonces yo no hice Nada Para, en fin Para lograr hacer Una canción Para Cúcuta Hubiese querido Con mucho cariño Y mucha razón Ahí no haces mi tierra Exactamente Que me vio a nacer Porque nunca te has sentado A escribirla Porque tengo la certeza De pronto De pronto Además es una tierra muy linda Si o no Si, si No, yo digo A escribir también Otra canción de amor En alguna, en alguna ocasión Yo quería Dice Yo en alguna ocasión Quise hacer algo Para Cúcuta Pero en este momento Se me va Pero yo si quise Hacer algo para mi tierra Que lindo fuera Bueno y dicen Que los cucuteños Los santandereanos Tienen una fama De tener un genio Que tal es Jesús Yo diría Yo diría Porque yo lo veo Divino, risueño Así carismático Como es ¿Cómo es Jesús Yo creo que las mujeres Son más bravas Que los hombres Hay alguien invertido Yo también creo Sí, sí Tienen fama Una vez Una vez Una señora Hablaba de eso No, yo sí La que mando De la casa soy yo Y no sé qué Yo me quedaba mirándole Y yo estaba en Medellín Para ver una presentación Pero la señora Cúcuta Tiene toda la razón Porque los esposos Quietecitos Y los lloran Mire ¿Qué va a tomar? Es la que mandaba A ella Los santandereanos Son juiciositos Y calmaditos Pero las señoras Sí son bravitas También los trabajadores Son bastante Me parece que eso Es a raíz del calor Es cuando hay mucho calor Cúcuta A las 12 del día Claro No te imaginas la gente El calor es insoportable Tiene que ver Y yo creo que tiene que ver Con el genio Tiene que ver De pronto De pronto, Pilar Bueno, ¿cuáles son esos temas Jesús David Quintana Que tú dices Esos son mis himnos Esos temas Si yo voy a un concierto En Cali O en cualquier otra ciudad colombiana No me pueden faltar Porque hacen parte ya De mi historia musical Claro Podemos empezar con Soy como quieres tú Podemos empezar con Cartagena contigo Podemos empezar con Lluvia sobre París Podemos empezar con Madrigal Madrigal Estando contigo Eso es una canción Igno mío Bueno, muchas canciones más Por ahí Cuando salió la chica De la boutique Yo también tuve La botella de La Vale Y eso se convirtió En un éxito mío Y a mí la gente Me la pide muchísimo ¿La de Neno? Sí, pero mira Me piden la chica La boutique No sé si me la confunden Con la de él o la mía Pero la chica Cántanos eso Y yo con mucho gusto En mis espectáculos Nunca la debo de cantar Me preguntaste ¿Qué vas a hacer? Te dije nada Yo solo quiero Mírala a usted Sin molestarla Si pudiera Intentaría usted Comprarla No con dinero Sin con cariño Y nunca dejarla Y también mezclo Muchas canciones Porque yo soy Todo el tiempo romántico Me gustan Generación R Sí Y con mi Eso, sí, esto Me gustan mucho Mis cantantes preferidos Como José José Sí Como José Feliciano Bueno, si vamos más allá Pues me gusta mucho My Way De Frank Sinatra Me la interpreto Generalmente En todos mis shows New York New York En fin Todas esas canciones Me fascinan Más que todo Música romántica Exactamente Hoy, hoy en día Jesús David Quintana Está dedicado a la música Está en receso Quiere regresar ¿Cuál es la situación De Jesús David Quintana A nivel de música? Bueno, mija Si yo te contara algo Que tengo alguna intención Como de volver nuevamente Porque estaba un poquito Retirado de mi sillita Allá tiene su tierrita Yo le limpio trajo Y me siento Tengo por ahí Una canción guardadita Que si yo la llego a sacar Y si me dedico Yo sé que Inédita Inédita Y vuelvo a sentarme ¿Tuya? No Me la dieron Pero yo pienso Que si yo grabo esa canción Llegamos a tener Otro primerísimo lugar No he pensado mucho Mi señora inclusive Es la que más me Se inclina En que yo vuelva Al terreno mío Porque ya sabe Que yo me desempeño En otras actividades Pero cuando yo canto Dice Pero es increíble A ella le gusta mucho Como yo canto Uno diría Que desperdicio para la música Que tú estés aquí Me lo dice Dedicado a otras actividades Cuando los románticos Necesitamos Esa escena Qué lindo Y a veces cuando voy A casa de un periodista Caleño acá Que me invita Que se llama Lázaro Vanegas Que fue del ¿Cómo es el periodo? El país de Cali Sí Entonces él aquí Hace unas fiestas Donde invita A todos los cantantes Colombianos Y allá tengo la oportunidad De reunirme con varios Y cantamos Y pasar unas tardes Deliciosas Y la gente me dice Bueno Jesús David Tú por qué No has vuelto En cualquier momento Jesús David Quintana Vuelve a sentarme Desempolvamos la silla Y hacemos una canción Bien linda Y ojalá que sea A través de Generación R Que lo llevemos allá En la ciudad de Cali Me invitas Y estoy listo Para lo que tú quieras Qué bueno Aquí se nos queda También otro Hay dos LP más Para que hablemos Un poquito De la historia De cada uno de ellos Ah mira Aquí estoy en Argentina Precisamente Bueno está ahí La Plaza de Mayo Ahí fue donde dice Aquí está el tema Yo te amo Yo te amo Mi amor Aquí está aquí un clave Sí aquí está Se quedó sin mirar El clave Nada me lo olvido La grabé La chica El abuelo Que me lo dio Alberto Cortés Me lo dio Me lo enseñó Esa era la última Es de Django Y muchas canciones más Que yo también Popularicé mucho allá Pero también te has dedicado Al despecho Creo que en música Llanera Tropical Claro Por Llanera Acuérdate que yo Cuando canté música Llanera La primera canción Que yo filtré Fue No le cuentes A nadie Mi historia Eso fue una canción No triste Que la cantaba Alfredo Sadel Diles Que me quisiste Bueno No, ese talento Hay que recuperarlo Definitivamente Se está perdiendo aquí Entonces A ver Esa Después yo fui Aquí en Colombia Hubo varios festivales De la canción colombiana Tuve la oportunidad De ganarme Como en cuatro oportunidades Con música llanera Porque como yo tengo Una cercanía con Venezuela Siendo colombiano Se me facilitó mucho El arpa del cuatro Y los capachos Y yo ¿A todos los instrumentos? No No Se me facilita Me filtra Que me acompañe Entonces me acompañaba mucho Manuel J. Larroche En un grupo que llamaba Café y Petróleo Y yo Participé En tres o cuatro festivales De la canción Colombiana En Villavicencio Y me los gané Allá se ganaba uno La voz de oro Y el festival Salí triunfante A las veces que fui Y me amañé mucho En el llano Todavía cuando voy Inclusive Me recuerdan mucho En el llano Por la música Y esta Este del EP Que dice romance A ver Esto fue de un señor Que le gustaba mucho El cine Aquí como veis La cinta del cine Este señor Me dijo una vez Jesús David Quintana Él se asoció Con un producto Capil Frans Que era de belleza No compositor Productor Me dijo Yo quiero Que tú Me cantes Canciones Pero que me gusten A mí Porque yo sé El que voy a invertir Entonces él escogió Temas muy lindos Que hay en mi vida Un gran amor Y todas canciones Ya que te vas Que ha cantado Hictor Hugo ¿Sí? Sí Alrededor Del mundo Fui Y dice que Bueno Muchas canciones ¿Cuántas canciones Has grabado? Tú quieres más el mar Me dijo con dolor Y el cristal ¿Cuántas canciones has grabado? Yo he grabado Yo pienso que yo he grabado 25, 30 Muchas más De esos Muchas más Pero si aquí nada más Tenemos como 10 No, no Long Plays Me refiero Y CDs Ah, ya, ya Entre todo eso Entre CDs y Long Plays Compilados Sí, he grabado He grabado Muchos En muchos países ¿No? En Venezuela Bueno En Estados Unidos También Bueno En Argentina En el Perú ¿No? En Ecuador En fin También cantaste Love Story Ah, yo fui el cantante De la película De Love Story Y la presentaban Generalmente Yo fui contratado En alguna época Cuando iniciaba la película La cantaba en vivo Para proporcionarla Sí, sí La compañía en vivo Y salía hacia el tema Con otro cantante Portorriqueño Chucho Avellanet Que también la cantó Pues Jesús David Quintana Mil gracias Por habernos recibido Aquí en tu casa La verdad que Me voy emocionada Porque nos has contado Historias que yo desconocía Teníamos algunos daticos Pero rico que tú Nos hayas compartido Todas esas vivencias Y que te hayas emocionado También contándolas Porque eso quiere decir Que tienes muchísimas ganas De volver a los escenarios Que tienes muchísimas ganas De reencontrarte con tu público Me encantaría Y me encantaría Que tú me invitaras Y con el mayor gusto del mundo Ir a Cali a cantar nuevamente Porque además Los quiero muchísimo Y fue a mi primera plaza Además disquera de Colombia Donde más discos vendió Jesús David Quintana Fue en todo el valle Bueno pues entonces Con total seguridad Ya vas a encontrar Todos esos abrazos Y todos esos aplausos Y todo ese cariño Que han estado allí guardaditos Esperando tu regreso Que linda Muchas gracias Es muy amable Muy bella Me encanta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Yo soy Como quien es tú Y te amo Como nunca nadie amé Yo soy Yo soy La persona que tú necesitas La que corre a tu lado Si pides Al amor Tú no sabes Los días amargos Ni las horas Que triste he pasado Esperando en silencio Que tú Te acordaras de mí 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 ¡Gracias!